Con la finalidad de que se entreguen kilos completos al pesar los productos, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, puso en marcha el Programa Nacional Instalación de Báscula del Consumidor en el Mercado Revolución San Juan de Morelia. La titular de la Profeco, Lorena Martínez Rodríguez, explicó que este programa apoya la economía familiar. Confía el gobernador Fausto Vallejo Figueroa que la federación fundamente las detenciones de funcionarios y no se caiga en errores del pasado con otro michoacanazo. Dijo que Michoacán no lo permitiría y que tras las experiencias del pasado, la federación no cometería el mismo error. Luego de alcanzar precios de hasta 60 pesos el kilogramo, el precio de limón se ha estabilizado entre 10 y 15 pesos, reconoció Sergio Ramírez Castañeda, presidente del sistema producto Limón en Michoacán. El Domingo de Ramos marca el inicio de las festividades de la Semana Santa y es recordando por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde es aclamado por la multitud antes de los hechos que culminan con la muerte y resurrección. Cientos de familias se dieron cita en los templos para asistir a misa y recibir la bendición de sus palmas. Magia, riqueza cultural, fantasía y creatividad plasmadas en arte popular visten de fiesta y colorido la plaza principal de Uruapan, Michoacán, donde se realiza el tradicional tianguis artesanal de Domingo de Ramos, considerado el más importante de la América Latina, donde participan más de 2.600 artesanos de todo el estado que exhiben más de un millón de piezas del 13 al 27 de abril. Exquisitos olores y sabores que deleitan hasta el paladar más exigente surge de los platillos típicos de raíces prehispánicas, elaborados por una veintena de cocineras tradicionales de la meseta Purépecha, que como cada domingo de Ramos, desde hace más de 50 años participan en el tiangui gastronómico de la Plaza de las Ranitas, en el centro de Uruapan, Michoacán. Premio por 1.113.000 pesos se otorgaron en la 54 edición del concurso artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, en el cual participaron 1.425 artífices de las cinco regiones de Michoacán, quienes mostraron su talento y creatividad en las 2.570 piezas participantes. En breve.